Gracias. El tema de mi presentación es la técnica low-window. La técnica low-window es la técnica de la ventana baja en la elevación mayor del seno maxilar con sustituto óseos equinos. Antes de empezar con la técnica low-window, tengo que dar un paso atrás y presentar lo que es la elevación mayor del seno maxilar. Para lo menos una síntesis. En esta slide, un poco provocadora, pongo que es el pasado. Yo hablo de mi historia, de mi experiencia en este sector de nuestro trabajo. Y esto que tiene que ver con la elevación mayor del seno maxilar a bordaje lateral es como lo hacía hasta hace unos años en mi curva de aprendizaje. Como hacía, como me enfrentaba con este tipo de situaciones donde faltaba hueso en el maxilar posterior. Esta técnica, la elevación con el abordaje lateral del seno maxilar, ha sido presentada por Tattin Bon & James en los años 80 y estando ahora en el 2020, digamos que tiene ya unos 40 años. Tiene muchísimas publicaciones en bibliografía porque es uno de los, digamos, grandes capítulos de nuestro trabajo, de la implantología y de la reconstrucción del hueso de los maxilares. En la bibliografía encontramos todo tipo, digamos, de estudio. Hoy nos focalizamos en lo que tiene que ver con la técnica, con la preparación de la antrostomía, con la preparación de la ventana. Mi presentación será sobre la low window, la técnica de la ventana baja, pero antes de llegar ahí tengo que hacer, digamos, unos, tengo que explicar unos puntos sobre la técnica tradicional, sobre la técnica mano libre de la cual llega la low window. Y en esta situación, digamos, para dar un cuadro general de lo que es el abordaje lateral, vemos en la parte arriba a la izquierda lo que es una cresta normal, sana, donde hay hueso, donde se puede poner un implante. Y al lado, lo que es un seno maxilar hipertrófico, donde no hay bastante hueso para poner un implante. Todos conocerán la técnica de abordaje lateral, con la que se abre una ventana en la pared lateral del seno maxilar, se levanta la membrana sinusal, la membrana de Snyder, y una vez injertado unos gránulos de hueso, por ejemplo, de heterólogo, un sustituto de hueso heterólogo equino, de origen equino, conseguimos la regeneración de hueso donde colocar nuestro implante. Y la técnica funciona así. Este, a la izquierda, es el piso del seno, cuando no hay hueso suficiente. La distancia entre el piso del seno y la cresta ósea es la altura del hueso residual, la altura del hueso cristal. En inglés, residual bone height, se mide en milímetros, y en una radiografía dos veces, en dos dimensiones, podemos decir que si hay bastante altura del hueso, podemos poner un implante sin hacer nada más. Si no hay bastante altura del hueso, si como en la situación de la izquierda, tenemos solo un milímetro de altura del hueso, tenemos que hacer una elevación del piso del seno maxilar. Y, como estaba enseñando antes, en la bibliografía, digamos que la técnica de la elevación del seno maxilar con bordaje lateral, que describe, que presenta los réperes, las características de la antrostomía de la ventana, la sexta publicación de 2016 del profesor Wallace y de su grupo de estudios, donde presenta estos réperes de la ventana, que tienen que colocarse a tres milímetros del piso del seno y a tres milímetros de la pared anterior del seno, llegando a su límite superior, a su límite apical, a unos 15-18 milímetros de la pestaose. Esta es la técnica, digamos, la técnica de abordaje lateral a mano libre, ¿no? Se levanta un colgajo, se esqueletiza la pared lateral del seno maxilar y con la sonda implantar o periodontal se van a encontrar estas líneas de réperes que nos permiten dibujar o, digamos, diseñar una antrostomía con estas características que claramente dependerá mucho del cirujano, dependerá mucho, digamos, del paciente también y que intervención tras intervención resultará cada vez un poco diferente, digamos, del anterior. Digamos que está hecha a mano libre, ¿no? Y estas son mis imágenes cuando yo intento hacer eso, cuando he intentado hacer eso en la técnica tradicional de la que luego, digamos, ha evolucionado en lo window, pero estamos hablando ahora de la técnica tradicional. Estas son las imágenes que llegan, ¿no? Digamos, tres milímetros del piso del seno, tres milímetros de la pared anterior y situaciones donde el límite más alto, el límite apical de la ventana llega a unos quince, dieciséis, dieciocho milímetros de la cresta del hueso, de la cresta ósea. Luego insertamos nuestro sustituto óseo en gránulos y vemos, por ejemplo, en esta imagen, como las figuras musculares que se ven en la parte anterior del colmillo se, digamos, enseñen debajo del colgajo, ¿no? Cuando elevando el flap, el colgajo, tenemos que esqueletizar una zona muy grande, muy importante de la parte posterior del maxilar. Y este es el significado para los pacientes. Cada vez más tienen informaciones a través de la web, de internet, y buscan imágenes para entender lo que es la propuesta que les hago yo cuando les digo que tienen que hacer una elevación del seno maxilar o una carga inmediata o lo que sea. Hay imágenes en la web, en Wikipedia, especialmente en este caso, que son bastante, digamos, violentas, ¿no? Que son bastante impactantes para nuestros pacientes. Tenemos también la indicación a la colocación del implante corto. Una cosa interesante es, pero, que a partir de 5 milímetros, con más de 5 milímetros de altura al hueso residual, ya no tenemos ninguna indicación a un abordaje lateral. O sea, en el 2020, la altura del hueso residual con la que tenemos la indicación al abordaje lateral se ha hecho, digamos, pequeña, ¿no? Se ha hecho más baja. Se ha hecho de 1 a 5 milímetros, no más. Y a partir de los 4 milímetros, hay también la indicación al abordaje cristal que tenemos hasta los 7 milímetros. Eso que quiere decir que con 8 milímetros, la, digamos, la indicación clínica que tenemos es la indicación a poner un implante corto. Estas indicaciones son indicaciones en 2Ds, o sea, no tienen cuenta de otras variables que vamos a ver, y que son la calidad, la densidad del hueso, la amplitud o la anchura o el espesor de la cresta, y también la amplitud del ángulo A, la amplitud del seno, ¿no? Un seno narro o un seno wide, y también el número de implantes planificado. En consecuencia, no tienen en cuenta tampoco del volumen de draft, de draft de injerto que hemos planificado. Por ejemplo, si tenemos 3 milímetros de anchura del hueso cristal, es diferente que tener 6 milímetros. También la calidad ósea, mejor tener una calidad, digamos, mejor que un hueso de 4. También el ángulo A, que describe la amplitud del seno, la amplitud de los ángulos interiores del seno maxilar, tiene que ver con el tipo de técnica más indicada según la situación clínica. Y el número de implantes también es una otra variable muy importante, porque una cosa, una alternativa es, digamos, elegir una técnica para poner un solo implante, otra cosa es tener que poner 3 o 4 implantes en una zona totalmente dentro. Pero volvemos a lo que estábamos viendo, o sea, a la altura del hueso residual, y a cuando hay la indicación clínica al abordaje lateral. Esto es importante porque lo que hemos visto hace poco de las indicaciones clínicas de la elevación al seno maxilar en el 2020, no ha sido siempre así. Hemos visto al principio que la técnica de elevación mayor del seno maxilar fue presentada en el 1980, y esta clasificación de Misch del 1987 nos muestra cómo con 8 o 12 milímetros todavía había una indicación a la elevación menor, o sea, el abordaje cristal, para la elevación del seno maxilar. Y hasta 8 milímetros de altura del hueso residual había una elevación mayor a un tiempo, o sea, una elevación con el abordaje lateral. O sea, desde el 1980 hasta el 2020, en particular desde el 1987, hay 33 años, 40 años, hay la historia de la implantología y de la regeneración ósea de nuestro trabajo, y vemos cómo los milímetros, donde hay indicación a la elevación del seno maxilar, van cambiando, van disminuyendo. Otra variable es muy importante, que también la longitud de los implantes que utilizamos en el 2020 es menor de la que se utilizaba en el 1987. En aquel entonces no era una cosa, digamos, fuera de lo normal, ver un implante de 15 milímetros o 18, colocado en un seno maxilar. Ahora, digamos, esas longitudes ya no estamos acostumbrados a verlas. O sea que en estos 30, 40 años de historia de la implantología, los milímetros por los que trabajamos han ido disminuyendo. Esto lo quiero subrayar, porque, digamos, en mi curva de aprendizaje, en mi experiencia, a un cierto punto me he encontrado a hacer lo que os está enseñando. Con toda humildad os enseño esta técnica, que para mí, digamos, es el presente, porque normalmente la hago así. Y esa es la long window. Digamos, esta técnica nace también porque tenemos una herramienta que hace 40 años no teníamos, que son los ordenadores y todos los programas de cirugía guiada. Eso nos permite tener una precisión que no podíamos pensar posible tan solo hace unos años atrás. Y la long window, que es el tema principal de mi presentación de hoy, es, digamos, la evolución de la elevación mayor del seno maxilar con abordaje lateral, utilizando la cirugía guiada. Y, digamos, con todas las consideraciones sobre los milímetros que hemos hecho hasta ahora. Bueno, son 16 capítulos, es un tema muy amplio, es un grande capítulo, digamos, de nuestro trabajo, de la infantología, que me ha hecho, digamos, tener la necesidad de dividirlo en varias partes, en 16, que hoy no tendremos tiempo de ver completamente. Así que he ido seleccionando uno de los temas más, digamos, importantes para intentar compartir con vosotros esta técnica. El primer capítulo es los criterios de la antrostomía según la técnica low window, según la técnica de la ventana baja. A un cierto punto de mi carrera me he preguntado cuáles son los criterios correctos para hacer una antrostomía ideal. Y mirando la literatura he visto que en realidad no hay una... Todavía no hay. No había y no hay, digamos, uniformidad y no había unas líneas de réferes, digamos, compartidas entre todos los expertos principales. Entonces, haciendo mis búsquedas, he encontrado durante mi carrera unas publicaciones, estas que están aquí abajo, de Stern Green y de Guerrero Agendain, que me enseñaban a poner el límite más bajo de la ventana a ras del piso del centro. Yo he ido, digamos, estudiando durante mi carrera, las varias publicaciones que he encontrado durante las búsquedas. Y a un cierto punto me he dado cuenta que coincidía un poco con la que era mi experiencia clínica. Y una vez encontrada esta información, seguí buscando y encontré otras informaciones que iban, digamos, un poco en el mismo sentido, o sea, de hacer la low window, la antrostomía más baja y más anterior posible. Esta otra publicación, de estos, digamos, autores muy conocidos y representativos de esta técnica, ponían, digamos, una información que tenía un cierto grado de interpretación. O sea, poner el límite anterior de la antrostomía de la ventana más anterior posible. Yo me he preguntado qué quiere decir más anterior posible, porque, digamos, el volumen de hueso que hay entre la pared lateral del centro de la pared anterior puede ser importante. Poner la más anterior posible. Yo lo he interpretado como poner la aras de la pared anterior. La línea de répera posterior de la antrostomía es muy simple. Encontrado en varios textos, desde varios autores, y estaba bastante, digamos, de acuerdo en ponerla en línea con el implante más posterior planificado. Me faltaba otra variable para hacer, digamos, los cuatro límites de la antrostomía, que era el límite apical, el límite superior de la ventana. Este límite lo he puesto, digamos, mejor dicho, me ha quedado claro cuando encontré esta publicación de unos colegas, amigos italianos, que hablan de, describen ventanas pequeñas contra ventanas grandes. Y describen cómo también una ventana alta 6 milímetros, una antrostomía de alta 6 milímetros, puede ser una antrostomía o la que podemos trabajar dentro del seno maxilar en ciertos casos. Entonces, he calculado que con una altura de 6 milímetros, también coherente con mi experiencia, o sea, una altura de la ventana que me permite trabajar dentro del seno y manejar los ángulos anteriores del seno maxilar con una cierta seguridad, con esta altura del seno, de la ventana, digamos, para acceder al seno, el límite apical, el límite superior, se iba a lo que era la altura del hueso residual más los 6 milímetros. O sea, digamos, el límite apical llegaba a ser, digamos, mucho más bajo de lo que eran los límites apicales que había encontrado en la literatura. Y eso es verdaderamente lo que hace lo huyendo una ventana baja de verdad, porque el límite apical se pone a 6 milímetros, que es la altura de la ventana, más la altura del hueso residual. Y ese era, digamos, el algoritmo que me resultaba, digamos, poniendo a ras del piso del seno, a ras de la pared anterior, en línea con el implante más posterior planificado, y con una altura de 6 milímetros, esta era, digamos, la ventana como me resultaba cuando lo planificaba yo. Bueno, esto ha sido mi primera publicación en el 2017, publicación que he hecho con mi colega, mi hermano, que luego ha hecho un poco, digamos, más estética a lo que tiene que ver con los ángulos entre las líneas, digamos, de repere, para hacerla más redondeada, para hacer los ángulos menos agudos, que no van de acuerdo con la membrana, pero es la misma, y ha sido objeto de una publicación que hemos hecho unos años atrás, donde hemos evaluado, apunto, el éxito de los implantes, los criterios de Alberson-Zarb, el porcentaje de perforación, y varias otras cosas. Y ahora pasamos, digamos, a un caso concreto. En este caso, vemos la distancia entre el piso del seno y la crista ósea, y la definimos en una RBH, una risperbonate, una altura de grueso residual, de 2 o 3 milímetros. Con este valor, 2 o 3 milímetros, no hay ninguna otra indicación que un abordaje lateral. Hacemos nuestra planificación de implanto-protésica, poniendo unos implantes, un implante más, para tener un hueso tan atrófico. También la calidad del hueso no parece, de este tipo de radiografía, muy, muy buena, pero una cosa que se nota es, digamos, la presencia de este septo de Anderwood. Está claro que hay que tener en cuenta también esta publicación del grupo de Temeran y Kirine, que nos dice que las radiografías 2D no son radiografías que podemos utilizar para una planificación en una intervención de elevación del seno maxilar. Y entonces, pasamos a una radiografía 3D. Me pongo con una CBCT, una radiografía con B, en este, digamos, en este punto de la maxila atrófica del paciente, y veo esta situación donde la pared lateral del seno maxilar es una pared muy, con una espesora, muy baja, muy fina, con poco hueso que tengo que, digamos, que tengo que pasar para entrar en el seno, ¿no? Voy un poco atrás, siempre utilizando el software de la radiografía con B, y hago el estudio también de la situación de la pared lateral del seno maxilar, la situación del piso del seno maxilar, y veo que para entrar en este seno, lo más, digamos, no fácil, que son palabras que no hay que utilizar en nuestro trabajo, pero lo más seguro parece ser, digamos, entrar del nivel más bajo, ¿no? A ras del piso del seno, donde hay poco hueso que quitar, sin embargo, yendo más apicalmente, vemos ese punto que está más o menos a 37, 38 milímetros de la cresta, no, de la cresta, de la 36, 37 milímetros, digamos, de esta radiografía, que es el punto de la anastomosis arteriosa, de la arteria antral, y también vemos como el hueso va un poco, digamos, haciendo ser más grueso, a nivel más apical. Siempre yendo un poco atrás, pero más o menos lo mismo, que crecer, según mi interpretación, que en este seno, el nivel para hacer la ventana para entrar a un abordaje lateral más seguro es en la zona más baja del seno, ¿no? Y esto es lo que, digamos, hago cuando me encuentro con este tipo de situación. O sea, hacer una planificación que me permita luego de construir una plantilla quirúrgica, la plantilla low-window, ¿no? Yo, durante, digamos, estos estudios, los estudios que se refieren a la low-window, también me he dado otra interpretación de la historia, ¿no? No teníamos los softwares de cirugía guiada y este tipo de intervención era una intervención a mano libre, ¿no? Está claro que a mano libre encontrar en una zona tan amplia de la anatomía de líneas y puntos de réperes claros no es tan fácil. Entonces, los tres milímetros, hemos visto al principio de la posición, que en una antrostomía a mano libre se mantiene en el piso del límite coronal o entre la pared anterior del seno del límite anterior son milímetros, son una tolerancia que nos permite a mano libre, digamos, de no acercarnos o de no quitar huesos de donde no queremos quitarlo, ¿no? Pero estaba diciendo que en mi carrera en mi evolución personal, en mi evolución profesional, también he dado la interpretación que lo que se hacía amplio tenía unas características para que no se podía conseguir una, digamos, precisión como la que podemos conseguir hoy gracias a estos programas programas de cirugía de agua. En este trozo de la planificación del digital workflow vemos como abriendo la ventana a ras del piso y a ras de la pared anterior y mirando fuera tengo la situación que luego cuando tengo que hacer la bordaje lateral entrando de fuera hacia dentro digamos, me permite manejar la membrana sinusal y entrar en el seno de la situación más segura, ¿no? Una cosa que no he dicho cuando hablaba de la línea de repere más baja, de la línea de repere coronal, es que digamos, adhiere perfectamente a lo que hace el perfil del piso del seno, ¿no? Como en este caso, si el perfil del piso del seno tiene un exacto de underwood, el límite coronal de la antrostomía de la window sigue perfectamente exacto de underwood. Haciendo este tipo de planificación, tengo en realidad la seguridad de hacer en la cirugía en la realidad lo que es planificado virtualmente, que es una cosa diferente al abordaje digamos, lateral a mano libre de lo que hemos hablado en la parte digamos, en la parte inicial de este webinar. Una cosa que me interesa de la plantilla quirúrgica que estoy planificando es que el volumen no me digamos no me haga de obstáculo durante la intervención misma. O sea, me interesa que sea estable, me interesa que tenga una precisión absoluta, pero no me interesa que el colgajo que tenga que elevar el colgajo más de lo que haría falta si no pusiera la plantilla. Es decir, hago una plantilla lo mínimo con volumen mínimo para que la elevación del colgajo para acceder al piso maxilar y también para que los instrumentos elevadores que utilizo durante la elevación de la membrana de Schneider no tengan obstáculo en la plantilla misma. Y ese es el sentido de estas digamos mucis, de estas colecciones que hago en la plantilla virtualmente que tiene que ser casi una invitación para mis instrumentos elevadores para entrar dentro el seno mismo. Es decir, quiero lo que es un plus de la plantilla o sea, la precisión, la estabilidad, la falta de decisiones, la no necesidad de decisiones intraoperatorias, pero quiero eliminar lo que es el menos, lo que es digamos, la parte negativa del utilizo en la plantilla, o sea, un volumen excesivo que me condicione la intervención haciéndola digamos más invasiva o haciéndome de obstáculo durante los movimientos de detachment, de elevación de la membrana de esta y este es el objeto virtual que planifico que una vez hecha la impresión 3D es una cosa así. Esta es la plantilla quirúrgica Low Window que tiene las informaciones sobre los implantes, los puntos de fijación de la plantilla misma y toda la descripción de la ventana como la planificaba. ¿Cómo cambia la intervención ahora con el utilizo de la plantilla Low Window? Cambia que cuando empieza la intervención tanto el colgajo esto soy yo que hago la intervención claramente en el mismo caso de la plantilla y la elevación del colgajo que me hace falta en realidad es la mínima para poner la plantilla de manera estable. No me hace falta ningún milímetro más de elevación del colgajo. No solo utilizo no solo esto utilizo también un rectactor de los labios y de las mejillas de los tejidos blandos periorales como el Optragate que me permite liberar una mano de los pacientes no una mano del paciente no una mano del asistente y eso luego es la cirugía una vez posicionada fijada la plantilla low-window de manera estable todo el resto consiste en digamos hacer la ostectomía de la pared lateral del seno maxilar y en entrar dentro del seno maxilar del piso más bajo digo yo ¿no? Es decir por la low-window no entro del piso 15 y luego bajo a nivel del piso del seno para luego subir otra vez la pared medial sino entro ya directamente de la planta baja se diría creo ¿no? Entro de la planta baja para luego levantar la membrana de Snyder sin tener que hacer digamos subir bajar y luego subir otra vez en la parte medial y la verdad es que digamos este tipo de abordaje se podría también definir como un abordaje lateral inferior porque entro en el piso maxilar de lateral sí pero de inferior también porque cuando entro ya estoy en el nivel más bajo ¿no? Aquí es una parte interesante la parte de la elevación de la membrana de Snyder alrededor del septo de Underwood está claro que hacer esto de una ventana alta quiere decir casi seguramente tener que fusionar una alteración luego pero tengamos tiempo para verlo un poquito más en el detalle ¿no? Es decir cuando hago la elevación de la membrana de Snyder en una situación con un seto de Underwood muy con ángulos muy agudos como esto está claro que tengo que preocuparme si el abordaje es alto porque tecnicamente un abordaje alto casi seguramente resulta en una laceración este injerto biogén córtico esponjoso que digamos es sustituto óseo equino que luego vemos también características tiene y qué ventajas tiene a la hora de tiempo y cantidad de hueso regenerado ¿no? Realmente voy a utilizar una cantidad de biogén córtico esponjoso de dos gramos con un envase de dos gramos que son cuatro pt y casi siempre hay que utilizarlos todos ¿no? Porque el volumen de hueso planificado es también una cosa muy importante sobre la antrostomía y también digamos me lo he enseñado bien antes a nivel de la membrana de Snyder pongo también a protección del mismo una membrana de colágeno para lo que tiene que ver con digamos la protección de la membrana de Snyder mientras a protección de la antrostomía me interesa poner otro tipo de membrana que es una membrana digamos cortical o sea una membrana que tenga un tiempo de protección un tiempo de resorción muy largo quiero decir quiero que digamos lo que me protege mi injerto no se vaya en un tiempo demasiado rápido y no haga que digamos la regeneración del hueso con toda la todo el proceso de osteogénesis no funcione bien quiero que tenga un tiempo de protección larga todo lo que no he dicho quedado por descontado y que empezamos a decir ahora es las complicaciones a 3 a 7 días a nivel de hematoma inciazón dolor de este tipo de abordaje es prácticamente igual al abordaje cristal o sea una mínima elevación del colgajo un abordaje low window a la elevación del seno maxilar hace que los pacientes no se hinchan no hacen hematoma no tienen dolor y tienen digamos una compliance un grado de aceptación de este tipo de intervención muy elevado cosa que no era cuando hacía digamos la elevación mayor tradicional a mano libre probablemente quizás estamos estudiando también con el grupo de testario igual sea la elevación del colgajo lo que más influye en este tipo de situación otro caso este diente fuera se quedan 12 o 3 milímetros de altura alueso residual y otra vez lo mismo programa de cirugía guiada y hacemos lo que hemos hecho antes más aquí planificamos también la colocación de los implantes también haciendo la ventana low window como lo hemos visto al principio o sea con el límite coronal a ras del piso del seno el límite anterior a ras con la pared anterior del seno la altura de la ventana 6 milímetros el límite posterior el límite distal digamos de la ventana en línea con el implante más posterior planificado hacemos lo posible para hacer la plantilla quirúrgica más cómoda digamos con un volumen menor posible puntos de fijación este es el objeto planificado y esta es la intervención como antes elevación del colgajo de unos 10 milímetros ahora en este webinar claramente no tengo todo el tiempo necesario para describir toda la técnica pero por ejemplo el manejo de los tejidos blandos intraorales se hace con unos puntos de réperes hechos con una bolígrafo termográfico y una vez digamos hecha la incisión impresta en la elevación colgada con unos 10 milímetros y colocada la plantilla quirúrgica low wind de manera fija estable entramos en el seno maxilar de la planta baja del nivel más bajo de arras arras del piso y arras de la pared anterior este video lo veremos como la pared lateral del seno la quitamos de la membrana de Schneider como la membrana de Schneider funciona perfectamente y como los instrumentos elevadores de la membrana misma entren después que perfeccionado la ventana con siempre obligatorio la pieza cirugía pero lo vemos aquí como entramos en la pared anterior ya sin hacer digamos una maniobra de alto y atrás entrando a ciegas para contactar con la pared anterior digamos sin verlo aquí entramos y estamos ya en la pared anterior estamos ya en el piso del seno y la maniobra digamos de elevación de la membrana de Schneider es de lateral inferior digamos se empuja hacia dentro y hacia arriba lo mismo gránulos biogen córtico esponjoso 4cc con lo que hacemos digamos un volumen de biograbo suficiente para llegar a unos digamos 15 milímetros de injerto suficientes para poner unos implantes muchas de mis preguntas que longitud tienen los implantes yo normalmente pongo 11,5 10 a veces uno de estos dos 13 puede pasar con unos datos realmente realmente hace 11,5 para poner 11,5 longitud del implante cuánto digamos a qué altura tengo que poner el nuevo piso del seno para mí a unos 15 milímetros de la cresta es suficiente cuando tengo unos 3-4 milímetros de hueso arriba del ápice del implante para mí es suficiente estas son las imágenes de la radiografía y eso es la cosa más importante lo que me motiva es estar aquí hoy digamos compartiendo con vosotros la luna o sea 3 en 7 días no hay chatón no hay hematoma y no hay digamos dolor por parte del paciente las complicaciones imediatas este aspecto que era el aspecto de la bordaje lateral tradizional que menos me gustaba con la low window lo es solí lo es solucionado pero digamos decirlo así tampoco pero ya no es un problema como lo era antes cuando hacemos ese tipo de abordaje otra complicación que tenemos que saber manejar es la laceración perforación de hermano antes de estas son las tasas de laceración en literatura científica cambia mucho entre instrumentos rotantes con piezo cirugía y esta cirugía disminuye mucho y este estudio de hace un par de años da en un meta análisis de 377 artículos una tasa de laceración entre el 8 y el 24% con la piezo electric device que tiene una tasa de perforación menor y entonces os presento estos datos porque durante mi carrera de mis estudios a un cierto punto me ha quedado claro que una caratteristica anatomica del seno maxilar muy importante era l'angulo A en esta publicación de la New York University donde he ido por el posgrado y con el que estoy trabajando también para lo que tiene que ver con la escuela italiana presentan digamos la influencia de la anatomía en el riesgo de perforación de la membrana de esta y el sentido de este artículo es esto con un angulo estrecho sube el riesgo de perforación 37,5% con un angulo amplio digamos abierto casi se anula digamos el riesgo de perforación la influencia de la anatomía del seno en el riesgo de perforación con un angulo entre 30 y 60 grados mediano de toda manera el riesgo de perforación se mantiene bastante alto con la luvido este ángulo se abre de manera que siempre es mayor de 90 grados ¿no? ¿por qué? porque entrando a ras del piso del seno se abre la anatomía del seno haciendo que el ángulo A siempre sea un ángulo abierto ¿no? si queremos digamos hacer el mismo esquema que hemos visto antes poniendo el ángulo low window vemos que si el ángulo está abierto porque el límite inferior de la antrostomía está a ras del piso del seno este ángulo siempre será mayor de 60 grados mayor de 90 grados también estamos siempre en la situación digamos más favorable del estudio de la New York University de 2001 de Wallace y Tarnow que describen la influencia del ángulo A en la anatomía del seno ¿no? se puede decir con la low window el ángulo siempre mayor de 90 grados no cambia la anatomía humana normal pero cambia la anatomía chirúrgica ¿no? que es lo que podemos cambiar nosotros con la técnica esto es bastante intuitivo en un plano frontal pero pero funciona también con la pared anterior ¿no? en un plano horizontal este objeto de publicación siempre con el software de cirugía guiada si pongo el límite anterior de la antostomía a ras de la pared anterior el ángulo en el plano horizontal se abre a más de 60 grados eliminando el riesgo de perforación digamos de la de la de la membrana de Schneider en el abordaje lateral inferior que es de low wind como los ángulos A, B y C estaban ya descritos en la publicación de 2001 de New York University he puesto como ángulo de referencia en el plano horizontal el ángulo D este es un estudio que está estudiando lo mismo en la escuela asiática pero está todavía en los animales así que podemos decir que si digamos el verdadero gol el verdadero objetivo de la elevación del seno maxilar es la elevación del seno maxilar este gol con la luna se intenta hacerlo de penalti el riesgo existe un arquero un portero ahí tendríamos que ponerlo esperando que sea un arquero digamos no bueno como Higuita en sus tiempos es un arquero con un riesgo más bajo y que digamos nos permita conseguir el golpe de la elevación de la membrana de Schneider y nos permita de llegar al cabo la intervención como la hemos planificado todo esto está publicado también en esta revista o sea utilizando la la plantilla quirúrgica lo window no se puede decir no hay perforación pero disminuye mucho riesgo perforación vamos un poco más el tiempo como siempre hemos visto también lo de la presencia de los septos así que aquí voy un poco más rápido lo hemos visto antes digamos la presencia de los septos es un límite digamos de una complicación no solo intraoperatoria sino casi que es preoperatoria o sea si tengo unos septos de Underwood tengo que planificar un manejo de la perforación ya antes de la cirugía sin embargo si el abordaje al septo de Underwood lo hago con la plantilla quirúrgica lo window del nivel más bajo del seno maxilar o sea del piso del seno una digamos laceración digamos sea imposible seguramente muchos menos probable y aquí preguntándome si era necesaria digamos la plantilla lo window para llegar a cabo este tipo de intervención hemos hecho otro estudio siempre por la escuela de Nueva York donde hemos hecho unas antrostomías a mano libre unas antrostomías con la plantilla quirúrgica y yendo muy rápido en este tipo de estudio vitro digamos llegando directamente a las conclusiones lo que os puedo decir que a mano libre el error en el diseño de la ventana con el modelo estereotibráfico en mano se acerca a los tres milímetros o sea es necesaria la plantilla quirúrgica porque tres milímetros de error digamos a mano libre y esta consideración la había hecha ya al principio es más o menos los tres milímetros de tolerancia de la intervención a mano libre con la que nació este tipo de test sin embargo utilizando la plantilla quirúrgica este tipo de error se anula y va digamos a cero y estas son las imágenes STL de las plantillas quirúrgicas que tenemos y que luego imprimimos digamos para utilizarlas estas son las antrostomías ahora estoy yendo un poco más rápido para intentar decir casi todo lo que he puesto en esta síntesis en esta presentación estas son las antrostomías que conseguimos hacer siempre la parte más baja a ras del piso del seno si el piso del seno es una línea recta si el piso del seno es una curva será una curva sigue perfectamente con el software de la cirugía guiada la anatomía del piso del seno y de la pared anterior del seno mismo y estas son las posibilidades cuando tenemos ya milímetros no hay una indicación al abordaje lateral cuando tenemos cinco milímetros tenemos ya la indicación al abordaje cristal o sea en mis manos estas son las otras posibilidades para hacer el halo cuando tengo uno dos tres o cuatro milímetros de residuos de altura del beso residual y esto lo que quiere decir una cosa que he intentado decir durante esta presentación que mirando las indicaciones y mirando el repare del halo window la imagen en la parte abajo a la derecha las posibilidades digamos para hacer el halo window son que el límite apical de la antrostomía puede llegar alrededor de unos diez milímetros porque si tengo cuatro milímetros más seis la matemática es el idioma más conocido en el mundo hace diez milímetros difícil ir más arriba que diez milímetros y de ahí el colgajo la incisión lineal la miniatica delante o el paramarginal o sea todo lo que hace verdaderamente minimamente invasiva esta técnica pasamos a a este otro capítulo siempre he visto muy muy en síntesis que he anticipado antes que son las complicaciones postchirúrgicas ¿no? con una digamos cicatrización primaria en una semana así estos son algunas ya las hemos visto las consecuencias a tres días y a siete días no hay edema no hay hematoma no hay dolor no hay hinchazón y es siempre así tanto que últimamente me preocupo solo de las complicaciones a tres días a siete días ya estoy seguro que si a tres días ha ido todo bien a siete mejor esta es la parte que me gusta más romántica de esta técnica la parte del paciente ¿cuánto queremos al paciente? esto es digamos una contestación de esta pregunta ¿le queremos? sí no le queremos hacer daño queremos el mismo resultado el máximo resultado el resultado ideal con el mínimo daño para el paciente mismo y de estas fotos tenemos ya digamos DCA para decir centenales plantilla quirúrgica low-window no complicaciones post quirúrgica otro capítulo biomaterial la técnica nace como una técnica con el uso de sustitutos óseos o equinos y con membranas de protección con un tiempo de protección de 4 o 6 meses como mínimo la membrana cortical de la bioteca vemos en esta publicación como hemos visto antes la publicación del ángulo A como en el 2001 la longitud del implante planificado era de 15 milímetros y el volumen del del injerto planificado era de 5 cc yo normalmente utilizo Biogen 4 cc pongo pero implantes que son mucho más cortos que estos porque 15 milímetros en una elevación del seno nunca nunca lo he puesto y el volumen medio del del seno digamos descrito en esta publicación va de 9 a 20 cc o sea cuando ponemos 4 cc en la parte más baja en la parte que nos interesa en la parte donde ponemos los implantes del seno digamos tenemos todo el volumen de graft suficiente para hacer nuestro digamos para tener nuestro resultado y si la elevación cristal funciona si funciona luego vemos también algo sobre la elevación cristal consiguiendo de 1 a 13 milímetros en casos excepcionales cuando nosotros ponemos este biomaterial por 15 milímetros digamos poniendo el nuevo piso del seno a 15 milímetros en la cresta tenemos este tipo de resultado a 4 meses este es un caso por ejemplo de los window two stage o sea antes hago la elevación del seno luego pongo los implantes a 4 meses vuelvo a abrir y este es el tipo de hueso que me encuentro un hueso duro he tardado 4 meses para entrar otra vez pero la parte más interesante es que luego pongo los implantes y la estabilidad primera de los implantes me da unos 30 minutos o sea el tiempo que entre comillas es perdido para la cicatrización lo gano luego para hacer una si quiero carga inmediata con una estabilidad primaria muy muy importante también otra consideración caso similar no lo mismo a 4 meses saco estas pruebas del túnel implantar y hacemos voy muy deprisa para que ya me estoy un poco atrasando en lo que era el tiempo límite para hacer el análisis histológico histomorfométrico con el encuentro de origen equino bioteca siempre hasta vida primaria y para daros digamos una idea hacer una comparación entre hueso quino desantigenado en filamento y hueso bovino anorgánico desantigenado para calor o para química digamos los resultados son que a 4 y 6 meses tengo más hueso y en menor tiempo o sea más hueso paciente menos bien material residual pero en menor tiempo no tengo que esperar los 8 o 9 meses que se tenía que esperar digamos en la elevación mayor del seno maxilar y en menor tiempo tengo menos porcentaje de biomaterial residual que es decir más hueso del paciente eso seguramente es un avance de los biomateriales han pasado 40 años para la técnica han pasado 40 años también para los biomateriales ¿no? la ingeniería tisular que tenemos hoy en día en las empresas en los laboratorios las empresas de biomateriales nos dan algo más performante en nuestras manos ¿no? otra explicación posible también objeto de estudio de nuestro grupo es la menor superficie de la ventana low-window comparada con una ventana de elevación mayor ¿no? al ser más baja y digamos y al desarrollarse entre la pared anterior del seno y el implante más posterior planificado podría ser que estos milímetros cuadrados digamos de superficie menor de la ventana low-window comparada con la ventana con una high-window con la ventana alta también dan su influencia a la hora de digamos maturación del injerto ¿no? y también otro aspecto que haciendo la ventana más baja la distancia entre la pared medial que es la pared de la osteogénesis de la angiogénesis al ser menor hay menos biomaterial digamos que está lejos de paredes óseas y en consecuencia digamos podría ser también otra explicación para esta maturación más rápida del biomaterial en la técnica low-window comparado con la técnica tradicional y el sello también de la tostomía es otra parte importante membrana cortical como os he dicho dos tornillos de fijación hermetismo vemos un vídeo una vez digamos terminada la intervención con la manobra de Valsalva si no sale nada también no entra nada quiero decir eso protege el injerto el biogén córtico esponjoso en gránulos dentro del seno con una membrana cortical tiempo de protección prolongado digamos tiempo de resolución prolongado también que se integra o sea a su vez llega a ser hueso cortical nuevo y eso para mí es lo ideal desde el punto de vista de los biomateriales es decir 2020 utilizo unos biomateriales modernos que dan un potencial de performance que digamos es un potencial moderno al final de los cuatro seis meses de maturación cuatro ya lo hemos testado consiguen tener una membrana cortical una pared cortical que llega de la membrana cortica bioteca con dentro hueso maturo listo para poner unos implantes en la técnica to stage o que tiene ya directamente el implante dentro si es la técnica para one stage otra digamos aplicación de los biomateriales vemos este caso donde hay un residuo radicular con unos cementos dentro del seno me preparo en este tipo de intervención para tener una perforación larga porque tengo que hacer si la elevación del seno maxillato pero tengo que también sacar el residuo radicular dentro del seno o el cemento o lo que encontraré no lo puedo dejar dentro esta técnica que es una técnica que llega de esta publicación de la Lama Linda Pounce del 2003 por SAP esto se hace también con un biomaterial una membrana moderna una membrana herta una membrana muy grande con un tempo muy prolongado veis aquí ya estoy sacando el residuo radicular y me encuentro con una perforación me la esperaba más grande pero trabajo dentro del seno y me encuentro con esa perforación si lo habéis visto pasamos muy rápido con esta perforación nada de grande pero estaba preparada para digamos reconstruir la membrana con Schneider con este tipo de membrana herta muy grande tiempo de protección que va como para caídas dentro del seno maxilar y que una vez digamos sella la ventana con la membrana cortica me da un ermetismo de un seno maxilar que protege todo lo que puesta dentro y da una estabilidad que maneja tranquilo que luego la naturaleza haga su deber una digamos ossificación completa del infarto también basada para ver que no salga nada que no haya filtración volumen suficiente también aquí estaremos a 15 16 18 milímetros pero eso y la cosa digamos motivante siempre a tres días ninguna incertión poco dolor o salvo de un occhi o de un quatroprofeno de un analgésico o sea de un antidolorífico en el día de la intervención el día siguiente ya en este caso especialmente el paciente no tomó nada también ya que estamos dando medicamentos seis días de amoxicilina con apioclabulante digamos protección antibiótica del injerto y de la intervención ya vamos la parte digamos final disculparme si hablo muy apricio disculparme sobre todo también de los errores que seguramente me he estado dando cuenta que he hecho en español vamos a presentar este caso clínico porque es un caso muy digamos emblemático aquí tengo dos milímetros de residuos de altura del hueso residual unos años antes de la Luindo digamos en mi curva en los primeros años de carrera aquí hubiera digamos elegido probablemente que estás en un abordaje cristal pero luego la experiencia cosas que ve pacientes que visitas este caso me hace venir en mente este otro caso este caso con una sinusitis diatrógena que es de una paciente de esta zona a la que una colega de aquí le ha hecho un implante digamos con una elevación menor tan menor que el implante estaba completamente dentro del seno ¿no? otro caso similar aquí también elevación menor elevación menor pero implante dentro del seno sin un site diatrógena el seno completamente lleno completamente opaco en este caso que me manda el otorrino yo le hago el saco el implante y le hago el drenaje de la membrana de Schneider el drenaje del seno unos puntos y ¿por qué ocurren estas cosas? ¿por qué digamos en el abordaje cristal estamos hablando de un sitio implantable de 3 milímetros de un agujero de 3 milímetros para el que tengo que hacer la elevación de la membrana de Schneider en el injerto del biomaterial ¿no? en randos y esas situaciones donde hay una pequeña perforación son muy difíciles de ver durante la intervención porque esta cosa digamos es una cosa que si le pones la luz le pones el micrófono de la mesa en grande es evidente pero durante la intervención es una cosa que puedes no ver ¿no? entonces le pones dentro el injerto le pones el implante y luego pueden pasar cosas negativas complicaciones como sinusites como hemos visto o peor como estamos viendo esta perforación vista durante la intervención membrana con un espesor muy muy fino y biomateriales también aquí disposición para reparación de la perforación con una membrana Herbbiotec seis meses de protección y injerto gramos biogen como estamos viendo pero cuando la ves puedes prepararte para digamos ves aquí la manobra gasada con las gotitas de sangre que llegan en el desperco o sea perforación segura parte que se ve que se abre y reparación de la perforación digamos intraoperatoria haciendo una mini loma linda mini punch de 3mm hay que tener un poco de digamos aquí paciencia y hacer un poco una endodoncia del seno maxilar pero es una cosa que no es la primera opción no es lo ideal es una cosa que puede llegar a esto puede llegar a un implante si no va todo bien que se desplaza dentro del seno maxilar este paciente me llama un colega de aquí más o menos de aquí digamos que me pide ayuda sobre este caso ya cicatrizado mal no era estable no sabe si está perforado la membrana o no el implante que se va ahí arriba y este implante con un aluindo lo vamos a sacar pero un abordaje cristal digamos que a veces hablo también con profesores amigos que están muy digamos optimistas con esta técnica pero un abordaje cristal que tiene sus límites y que para mi experiencia personal también es sobrevaluado en los primeros años de carrera de carrera aprendizaje esperando que pudiera con este tipo de técnica mínimamente invasiva resolver todos los problemas del seno pero no es así hace falta también un abordaje cristal en mis manos hoy en día una técnica de wind en digamos las publicaciones de literatura 2019 14,8% de complicaciones radiológicas en el abordaje cristal volviendo al caso de antes al póster del IAO del Italian Academy of Arts Integration con 2 milímetros hoy en día ¿qué hago? hago un abordaje cristal y me olvido de todo lo que he visto no funcionar bien en los casos de sistemas del abordaje cristal aparte que las indicaciones clínicas no hay ninguna indicación clínica con un abordaje a un abordaje cristal con 2 milímetros solo a partir de los 4 milímetros entonces a mis manos ¿qué hago? la planificación otra cosa muy importante en la planificación hago un paso atrás disculpa la permeabilidad del complejo ocio-mortal la membrana sinusoid que nos ha espesa todas esas evaluaciones que hacemos siempre en el seno maxilar más que con un halo-wind o con un abordaje cristal no las puedes hacer si el conducto ocio-mortal complejo ocio-mortal es permeable se puede hacer cirugía si no no si no hay que ir al doctorino al ORL ¿ok? y también para el espesor de la membrana sinusoidal giramos la ventana aquí al espejo porque es el otro lado hacemos la plantilla y con dos milímetros de residuos del bonite hago una ventanita baja pero el control es completamente diferente dos milímetros a dos empieza el límite coronal de la antrostomía low-wind a ocho acaba son seis milímetros de altura hago también en el diente residual mi primer amor la periodoncia cirugía periodontal o sea la regeneración ósea en el diente residual y lo que hubiera sido hace unos años un abordaje cristal ahora es un abordaje lateral inferior o sea no lo huido sinceramente mucho más control mucho más ¿cómo decir? ¿cómo decir? mucho más previsible ¿no? mucha más seguridad que se hagan las cosas bien con todo no es una apuesta ciega no es una una digamos intentar hacer un milagro con un abordaje cristal sino es una hacer una cosa un poco más digamos sofisticada pero seguramente con mucho más control veo la membrana la veo si está perforada la puedo reparar eventualmente y si la intervención llega al final sin ningún signo evidente de problemas estoy tranquilo que funciona todo bien hago como estaba diciendo también la degeneración ósea periodontal aquí es el día de la alimentación un año follow up varios años después y funciona todo bien último caso última situación seguramente me ha ido bastante tiempo fuera de mi límite este caso que vemos un milímetro de residuo el bonite esta es siempre la low-wing este es el proyecto implantar vemos todo lo que hemos planificado esta es la planificación plantilla quirúrgica qué puedo decir aquí una cosa muy sencilla que cuanto menos hueso hay cuanto menos invasividad tengo ¿por qué? porque si empiezo a ras del piso del seno más 6 milímetros llego a 7 milímetros o sea mientras con un abordaje lateral a mano libre tradicional cuanto menos hueso hay más preocupado estoy con alowind cuanto menos hueso hay cuanto menos RBH tengo casi más contento estoy implante intervención cirugía más digamos bajo control con un milímetro el límite capital son 7 milímetros y aquí se entiende todavía mejor creo el sentido del inferolateral del abordaje que es lateral sí pero al ser límite coronal a ras del piso del seno el abordaje es lateral inferior porque estoy hablando de cirugía del seno maxilar entro en el seno maxilar de la planta baja de su límite lateral inferior y de ahí empujo la membraná hacia arriba levantando unos 15 milímetros y haciendo otra cosa muy interesante controlando la elevación del neoparlamento del seno maxilar con una sonda periodontal controlo si llego a los 15 milímetros cuando llego a los 15 inserto mi sustituto óseo equino desantigenado por vida enzimática biogen 4cc córtico esponjoso y estoy seguro que el nuevo piso del seno maxilar me va a los 15 milímetros suficiente para tener el hueso suficiente para injertar los implantes otra cosa importante en los manejos del colgajo este tipo de sutura la sutura suspendida interna externa que entra en la mucosa paladar y digamos hace un colchonero horizontal en el colgajo vestibular adnifesión para luego salir otra vez en la figura mucosa del paladar y hacer una sutura suspendida interna externa que disminuye la tensión entre los dos márgenes del colgajo es una cosa que está publicada también en esta publicación de esta obra Túnkel de 2014 ayuda a no tener que hacer insicciones periostales en el colgajo que digamos darían una hinchazón mayor después del intervento que no nos hace falta en realidad ¿no? porque la filosofía de este tipo de intervención es no tener luego complicaciones postoperatorias inmediatas y si entramos luego en el colgajo para hacer inscripciones de periosteas para pasivar el colgajo está claro que estamos haciendo dos cosas que van un poco contra una de la otra con el punto de estructura suspendido interno externo eliminamos este problema reduciendo de 90 a 95 porción la tensión entre los dos márgenes del colgajo y esta es un poco digamos la parte final donde vamos a hacernos otra pregunta yo en las publicaciones que he hecho no he puesto nunca digamos es una nueva técnica ¿no? pero luego me han preguntado ¿es nuevo o no es nuevo? es una cosa ya vista no lo sé yo sé que un día me llega una mail de este profesor Wallace con el que luego empezaba a hacer unos trabajos y digamos pidiéndome informaciones sobre la técnica nos escambiamos unos mails envió unos vídeos y se felicita para digamos la innovación y cuando presenta en sus seminarios en la New York University la presenta como técnica nueva y también yendo por ejemplo en Tokio o Japón la presenta como una de las técnicas nuevas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de sinus augmentation de elevación del seno maxilar así que digamos lo que podemos decir es que este tipo de intervención que nació hace más de 40 años presentada por Tartum en una en un congreso en Alabama 1976 publicado por Boeing James en 1980 tiene una historia de 40 años ha tenido mucha evolución y desde 2017 también tiene esta otra alternativa que se puede tener en cuenta a la hora de planificar este tipo de intervención antes de dar las gracias quiero aprovechar para esta oportunidad y extenderles una cordial invitación a la conferencia que estaré dictando en el tercer congreso internacional de odontología de la universidad cooperativa de Colombia evento que fui invitado como conferentista les esperamos a todos y el día 18 19 de septiembre el próximo septiembre de este año y con esto os doy las gracias por su atención y estoy aquí a la espera para cualquier pregunta si hay muchas gracias la conferencia espectacular me encanta muy bonita la técnica me parece muy llamativa es bien interesante bien conservadora me gusta muchísimo llevamos ya bastantes años también haciendo este tipo de cirugías pero pues a veces dice uno de pronto es muy radical existen riesgos es difícil ubicar el material de injerto pero veo que con esta técnica se simplifica bastante todo el protocolo sin embargo yo tengo una pregunta ¿qué criterios tienes para determinar la colocación de los implantes inmediatamente la cirugía o posteriormente cuatro meses después de haber hecho la elevación? Muy buenas tardes Daniel y muchas gracias para tus palabras y muy interesante la pregunta criterios son muy sencillos RBH altura del hueso residual si tengo un milímetro no pienso en poner el implante contextual si tengo dos milímetros tampoco empiezo a pensarlo cuando tengo tres o cuatro milímetros ahí ya empiezo digamos la intervención estando casi seguro de colocar también los implantes cuando una vez hecha la elevación del seno maximal en situaciones cuando tengo dos milímetros no me lo pienso pero luego hay otras variables como hemos visto al principio la anchura de la cresta la densidad del hueso es decir si me encontro un hueso que abriendo la ventana lo encuentro ya denso de calidad duro encontro un hueso digamos de densidad elevada y la anchura de la cresta que es una variable muy importante me lo permite es decir el diámetro de un implante pongamos sea cuatro milímetros pongamos un implante más o menos puede ser tres setenta y cinco cuatro coma uno pongamos un cuatro milímetros si tengo cinco o seis milímetros de cresta no me conviene poner un implante de cuatro milímetros no me lo pienso lo pondría seguramente en una segunda cirugía y a lo mejor lo pondría un poco bajo cresta digamos de manera que al ser el seno maxilar abierto así poniéndolo un poco bajo de la cresta ya sea más digamos circundado de hueso pero en la misma cirugía de la elevación del seno maxilar si tengo una anchura de la cresta digamos límite y tengo la altura de la cresta baja y a lo mejor un hueso que abro la ventana muy rápido el hueso se va no 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 me lo pienso de hacer una digamos sola cirugía poniendo también los implantes en la misma me espero esperar esos cuatro meses confiar en el potencial del biomaterial moderno y esos cuatro meses que entre comillas pierdo los recupero a lo mejor haciendo una carga inmediata después de cuatro meses con una torta de 30 35 40 newton el tiempo que pierdo el principio lo recupero luego gracias nada de nada gracias buenas tardes muchas gracias esta pregunta especialmente es para ustedes como distribuidores de los biomateriales disponibilidad tenemos para el software y la elaboración de la guía especialmente en la ciudad de Medellín si me escucharon si doctora yo creo que el doctor Terry nos cuenta un poco del tema primero si este software es un software digamos un software abierto un software compatible con todas las casas implantadas en el sentido que la cirugía guiada de los implantes requiere un software específico de los implantes pero la cirugía guiada de la window de la ventana se puede hacer con cualquier software de cirugía guiada y yo os puedo facilitar unos nombres de unos softwares que se pueden descargar por free de la plataforma de la del web para digamos con un como decir un asesoramiento en el momento de la construcción de la plantilla se puede planificar la plantilla misma sin tener que comprar especialmente ningún software sin embargo os ruego de distribuir mis datos mi correo electrónico o mi número de teléfono sin ningún problema para que cualquiera de vosotros que quiera un día planificar la plantilla quirúrgica lo window no tenga que digamos comprar un software o hacer nada de digamos ninguna inversión para tener la herramienta de planificación muchas gracias nada si me permiten voy a hacer la pregunta del doctor Luis Vélez que tampoco tiene sonido doctor Terry el doctor Luis Vélez pregunta ¿qué altura mínima del hueso remanente se recomienda para esta técnica? altura mínima un milímetro es decir si tengo un milímetro ya lo puedo hacer puedo hacer la técnica a partir de un milímetro digamos la altura hasta hasta los cinco milímetros interpreto bien la pregunta a partir de los cinco milímetros ya tengo un volumen suficiente de hueso que ya no hay indicación clínica para un abordaje lateral en la parte superior de la antrostomía antes de colocar el hueso he escuchado que me preguntabas ahorita de la antrostomía pero no me ha llegado bien la pregunta ya un segundo voy a ver si la puedo poner acá al doctor buenas tardes mi pregunta está relacionada con que el doctor no coloca ningún tipo de membrana o ningún tipo de protección en la parte superior de la antrostomía antes de colocar el hueso no podría los gránulos perforar la membrana de esta hueso y fuera de eso ese tipo de membranas o ese tipo de esponjas favore la cidadrización el doctor que coloca bioteca tiene esa capacidad de producir también consejo perfecto si si he entendido la pregunta ahora no lo he enseñado creo en muchos vídeos pero volviendo atrás podríamos recuperarlo siempre pongo a protección de la membrana de Snyder una membrana biogen en colágeno BCG siempre fundamental porque los gránulos la pueden perfurar si la pueden perfurar en esta digamos síntesis sinceramente no he averiguado si la he quitado para cortar los vídeos y no hacer la presentación todavía más larga pero la contestación es correcta tienes razón siempre hay que poner una BCG a protección de la membrana de Snyder otro otro punto interesante pregunta es sello es un sello hermético es un sello para mí es un sello biológico qué sentido tiene estabilidad del injerto y si no sale nada no entra nada es decir si tuviera algún problema con el colgajo una diacencia una apertura del colgajo o cualquier otra cosa con una membrana cortical tiempo de protección seis meses yo estoy tranquilo estoy mucho más tranquilo que con una membrana digamos con un tiempo de protección rápido es decir si una membrana si pongo una membrana que me dura un mes y me se abre el colgajo ahí ya no sé ya pierdo el control de todo lo que pasa si pongo una membrana cortical se me abre el colgajo me ocupo del colgajo pero no quito la membrana y no quito el injerto dentro digamos que hablaría de sello biológico de sello suficiente para proteger y estabilizar todo lo que he puesto dentro de cualquier complicación que siempre tenemos digamos en cuenta ¿no? siempre hay que estar un paso antes de la complicación para no tener digamos problemas y no hacerle problemas el paciente ¿se puede colocar antes de injertar PRF? la pregunta es que si antes de injertar se puede colocar PRF si 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 yo creo que si no lo yo no lo utilizo también hay que ver digamos la normativa en Italia un poco especial sobre el tema pero lo veo perfecto añadir el PRF podría ser una ayuda en los tiempos de osificación aunque sinceramente con los biomateriales digamos modernos el tiempo ya es un tiempo que permite una gestión de la rehabilitación digamos rápida al menos sostenible digamos así añadiendo el PRF podría ser que haya algún ventaja alguna ventaja más nosotros no lo hacemos porque en Italia hay una normativa que no está clara y digamos las estructuras públicas por ejemplo en la Universidad de Milán sí que lo hacemos pero las clínicas particulares no 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 está uniformado digamos desde el punto de vista de la regulamentación así que normalmente los los digamos los 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 en sus clínicas prefieren digamos no utilizarla y orientarse en una en el utilizo de un biomaterial digamos con buenas prestaciones sí bueno primero quiero saludar al doctor Terry y decirle que su conferencia me gustó mucho muy clara quería preguntar sobre uno de los casos que que mostraste en donde una perforación de seno la ruptura de la membrana de Schneider por un implante y presentó sinusitis entonces la pregunta es en qué casos o cuál es la probabilidad de que uno al perforar la membrana con un implante genere esta sinusitis bueno genera sinusitis yo diría baja pero por ejemplo en la meta análisis de 2019 en abordaje cristal ponen una complicación radiológica del 14 con el 9 porque o sea este valor este caso de complicación es la que más me interesa un 30% de complicación en un abordaje empieza a ser algo importante es decir si miro con la radiografía 3D todos los implantes con un abordaje cristal que he hecho en 1,5 implantes cada 10 encuentro algo que no funciona es decir o un underfeeling o sea el lápiz del implante fuera del hueso o un underfeeling entre la pared mediana y la pared digamos vestibular del seno esto yo lo interpretaría así interpretaría así o sea digamos las indicaciones clínicas son importantes y a partir de 5 milímetros de residuos bonite el abordaje cristal empieza a ser un abordaje digamos con una indicación menos no yo lo digo porque hablo me digamos hago comparación con discuto y me intercambio de casos con colegas profesores que hacen cursos internacionales con referencia al abordaje cristal y con un milímetro de residuos bonite un abordaje cristal lo veo como un tiempo un milagro con dos también quiero decir demasiadas veces veo casi un abuso del abordaje cristal a partir a partir de 5 milímetros para mí hay indicación menos no menos veo complicaciones no indicaciones y la tasa de complicación es 14,6 15% digamos 1,5% 1,5 implantes cada día ¿aló? sí te escuchamos me refiero puntualmente al caso de que retiraste el implante existe la explantación en donde había una sinusitis por un implante que perforó la membrana y la cual hubo que hacer recuperación con regeneración ósea entonces la pregunta a mí es cuando tenemos suficiente hueso para colocar un implante pero llegamos a perforar esa membrana uno o dos milímetros entonces o sea la pregunta mía o la duda mía es en ese caso la sinusitis era que el paciente ya la tenía o se produjo por ese implante sí yo te contesto así el paciente no la tenía el paciente no la tenía se produjo para el implante no lo sé no lo sé el orl dijo que sí y me lo envió para para sacarlo pero si se produjo por el implante yo no te diría que estoy seguro que se produjo por el implante yo te digo si hago yo un implante si miro bien si es perforado no como he hecho ver en el vídeo del abordaje cristal donde estaba perforado ¿para qué? porque no quisiera que el día de mañana alguien dijera que un implante vino la por la la sinusitis y doctor supongamos que le pasa a uno eso y perfora y lo revisas con la tomo ¿qué harías? ¿anotación y algún medicamento algún cuidado en especial o esperarías más tiempo para la rehabilitación? por ejemplo en el caso que he hecho de ver si preparación de la membrana de la membrana de Schneider con la membrana ERD pero ahí ya tenía una ERD bastante de lo ha puesto un implante un poco más digamos corto de lo que había planificado había planificado un 11,5 ha puesto un 8,5 3 milímetros más corto de manera que digamos hay menos implante para el piso de el seno vale menos ápice de el instante para el piso de la cada caso es diferente lo que está claro es que si perforo la membrana de Schneider de un abordaje cristal también tengo que pensar en la opción de no seguir con la intervención podría ser que digamos objetiva como pasa de no seguir con la intervención y atrasar la intervención de unos meses de manera que haya tiempo para la membrana de regenerar y pueda volver a intentar con la misma actividad con la otra técnica yo diría que digamos el riesgo de sinusitis es un riesgo pero hay que saberlo hay que tenerlo en cuenta y hay que estar preparado durante el abordaje cristal para gestionar digamos la intervención para tener para tomar decisiones intraoperatorias según cómo va la intervención es decir va todo bien llego a la membrana encuentro la membrana dura pongo el injerto veo que no haciendo la basada no sale aire no sale sangre está todo bien compacto llego llevo al cabo la intervención sin ninguna duda si empiezo ya una vez pasada el piso del seno a ver una pequeña perforación hago una manobra de balsarla muy muy ligera y veo que sale aire ya a lo mejor tengo un RDH bajo que estoy a los 5 milímetros o 4 en medio de la 5 y he planificado un implante de 13 milímetros porque la persona es bueno cuando llega a ese punto vuelvo a la consideración que he hecho antes abro una ventana de lateral una low window y para lo menos tengo todo el control que si hay una perforación la puedo reparar puedo poner un volumen adecuado de biomaterial para poner un implante de longitud adecuada es decir si tengo un caso donde tengo un implante solo típicamente un sexto el seno hace así decido para un abordaje cristal y empiezo ya mal no puedo poner un implante individual corto en un hueso cuenta también la densidad del hueso en un hueso a lo mejor pobre con poco biomaterial porque antes o después está claro que puedo tener un fracaso de ese implante cada caso es diferente yo creo que durante la planificación durante la cirugía tenemos que pensar y gestionar según la situación la opción mejor para no tener complicaciones todo el mundo que la situación que no se encuentra que la situación que la situación Gracias.